¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el espacio informativo de la Unión Síndica Lourdes. A continuación, nuestros titulares. Derrame de petróleo en la Lizama fue debate de control en el Senado. Ecopetrol debe responder. La respuesta de la ANLA fue ineficiente a la emergencia ambiental, aseguraron los congresistas. Comisión Occidental hará control a emergencia ambiental por derrame de crudo. El presidente de Ecopetrol sostuvo en el debate de control político que la compañía lamenta la situación ambiental y que ofrecen excusas al país por lo ocurrido. La USO reveló lo que pasó en el Pozo Lizama 158 y pide a Ecopetrol reparación integral al medio ambiente y comunidades. Aquí comienza el Semanario Obrero del Informativo de la Clase Obrera. Tras un mes del desastre ambiental del Pozo Lizama 158, ubicado en La Fortuna, en Barranca Bermeja, Santander, la Comisión Quinta del Senado llamó a rendir cuentas a los diferentes actores que podrían tener algún tipo de responsabilidad por el afloramiento de crudo, gas y lodo, que empezó el pasado 2 de marzo. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, fue el primero en ser citado. Por iniciativa de congresistas de diferentes partidos, los ministros de Minas, Ambiente y el presidente de Ecopetrol, entre otros funcionarios, fueron citados a la Comisión Quinta para responder a las consecuencias ambientales y sociales del derrame de petróleo en el Pozo Lizama 158, en La Fortuna, Santander. Se presentó afloramiento de hidrocarburos y gases en el predio Las Palmeras. Se construyó el dique de contención el 2 de marzo. El 3 de marzo, una queja a ciudadanía de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Ya ahí empezaron a llegar los WhatsApp mostrándonos los daños que estaban pasando y que no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Se generó vertimiento de 550 barriles de hidrocarburos a las fuentes hídricas, incluso se habló de 29.000, se hablaron de muchas cifras. Quebrada la Lizama, Cañón Muerto, Río Sogamoso, pues han sido los más afectados precisamente de esta situación. Y Ecopetrol, el 15 de marzo, argumenta que fue controlado de forma definitiva el derrama y no se han vertido hidrocarburos en el cuerpo de agua, es decir, que hoy está controlado en forma definitiva. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, manifestó que la compañía está comprometida en solucionar la emergencia. Se responsabilizó en el cierre definitivo del pozo, la compensación y acompañamiento a las comunidades afectadas. Nosotros como Ecopetrol lamentamos profundamente lo que ha sucedido. Hemos pedido disculpas, lo volvemos a hacer públicamente y estamos comprometidos con solucionar esta emergencia. También hemos dicho que nos responsabilizamos con el cierre definitivo del pozo, con la restauración, mitigación y vendrá la futura compensación, con el acompañamiento a las comunidades. Y hemos dicho en particular que dentro del marco del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos que está instalado en la zona y que es el responsable del manejo de la gestión de la emergencia, haremos todos los esfuerzos, particularmente desde Ecopetrol, todos los recursos necesarios, como bien lo decía el senador Robledo, no se trata de escatimar, se trata efectivamente de atender las necesidades de la gente, atender la recolección de crudo y hacer todo el trabajo de limpieza. Y repito, es algo que lamentamos profundamente, pedimos disculpas nuevamente y estamos comprometidos. Hoy estamos en la zona, mañana estaremos en la zona y por muchísimos años más vamos a estar en la zona. Bayon sostuvo en varias ocasiones que se debe abandonar técnicamente el pozo para evitar que haya comunicación con la superficie. Hay varios videos con el fluido en movimiento, con el gas y el líquido socavando las paredes. Entonces, efectivamente fue un afloramiento, como lo decía el senador Robledo, que empezó como una emanación pequeña y fue creciendo, hubo varios afloramientos, se juntaron preferencialmente en uno. Y estamos viendo las dimensiones del afloramiento. El día 30 de marzo, el viernes pasado, a las 6 y 30 de la tarde, dejó de fluir el pozo y dejó de fluir el afloramiento. Y esto se constata técnicamente por el seguimiento al afloramiento, ustedes lo ven quietos, ahora voy a mostrar unas imágenes adicionales, pero por el seguimiento de presiones que se hacen en la cabeza de pozo. Mucho se ha hablado hoy sobre la importancia de las presiones y claramente es un factor determinante en esta situación. ¿Puede la estatal petrolera garantizar que no se volverá a registrar una situación como esta? Felipe Bayón respondió. Pues es una situación, y lo explicaban algunos de los senadores, que es imprevisible desde el punto de vista de la naturaleza del fenómeno como tal. Pensemos que el pozo está a 200 metros en dirección horizontal sobre el terreno del sitio donde se presentó el crudo. Eso no es normal. Tenemos que entender exactamente qué sucedió. Nosotros hemos iniciado un proceso de investigación interno, pero sobre todo tenemos que poder accesar el pozo, poder entrar al pozo, ver desde lo técnico cuál es la condición mecánica, la condición de integridad del pozo, para definir exactamente qué sucedió y qué correctivos tenemos que tomar. Finalmente, es fundamental para nosotros, y somos los más interesados, al entender qué pasó, que aprendamos de esto, que ajustemos lo que tengamos que ajustar y que definitivamente algo así no se repita en el país. El presidente de la estatal petrolera manifestó que aún no tienen una respuesta oficial sobre lo ocurrido en Lisama 158. Sin embargo, se siguen realizando las investigaciones para determinar las causas. La unidad de snubing, que es una unidad de alta presión, está más del 50% ya en su proceso de armado. Esa unidad nos va a permitir entrar dentro del pozo. Y con ese acceso al pozo, con poder entrar al pozo, vamos a poder entender esa condición mecánica del pozo. Tomar los correctivos. Esa información es fundamental para entender también, mediante la condición del pozo, qué fue lo que sucedió. Es importante no especular, pero también el compromiso nuestro es en la medida que tengamos la información, la vamos a ir suministrando. Normalmente nosotros somos los más interesados en que esto sea pronto, en que se dé certeza al país sobre qué fue lo que sucedió. El presidente informó además que con la llegada de la maquinaria que viene desde los Estados Unidos, se va a iniciar todo el proceso de sellamiento formal, pero indicó que toda la situación tan solo estaría superada entre julio y agosto. Por su parte, la senadora Daira Galvis hizo serios cuestionamientos a la forma como Ecopetrol atendió la emergencia y sobre la responsabilidad que tendría la misma. Por su parte, la senadora del partido Cambio Radical, Daira Galvis, pidió explicaciones por el estado del pozo 158. Aseguró que cuando se ha sellado un pozo, hay que establecer como una cámara cuál es la realidad del tubo que facilita que no haya filtraciones, pues según pruebas que existen, no se hizo este requisito previo. Hay algo que protege la no filtración, que protege la superficie y a la vez también el interior del mismo pozo, que es un revestimiento de concreto que se hace para evitar que se filtre. Cuando se echa el agua, que se filtre el petróleo hacia el resto de sectores, de lotes, de tierra, de inmuebles y que solamente cobija el pozo. Porque cuando se le echa el agua por ese conducto, que es una especie de anillo en forma de cilindro, lógicamente sube el petróleo y es la manera de facilitar la explotación. Entonces, ya sabemos hoy que realmente las manos de Ecopetrol sí estaban moviendo ese pozo. La senadora señaló que está demostrado que Ecopetrol no está en la capacidad para controlar un fenómeno como el que se presentó, que las comunidades dieron aviso durante los primeros días y no hubo ANLA ni Ecopetrol que atendieran la emergencia. Que Ecopetrol por sí misma, como empresa inclusive de más categoría en este país a ese nivel de hidrocarburos, no está en la capacidad, no tiene la logística, no tiene los cerebros suficientes para controlar a tiempo un fenómeno como el que se presentó en la ciudad de Barranca Bermeja, en La Fortuna, en uno de sus corregimientos. Y prueba de eso es el impacto al ecosistema. Prueba de eso es que se avisa y se sabe los primeros días de marzo lo que está pasando. Y no hubo ANLA. Y no hubo Ecopetrol. Cuando ya el desastre se expande y causa todo el deterioro de flora y fauna irrecuperable, entonces cuando aparecen las autoridades, llega tardíamente. Pero la empresa operadora, esa empresa de la que nos orgullecemos, los colombianos, es una empresa que no tiene la capacidad de reacción frente a este tipo de fenómenos. Tanto es así que tuvo que contratar en Estados Unidos unos terceros que vinieran o que vengan a controlar lo que en efecto Ecopetrol no ha podido controlar. Asimismo, la vicepresidenta de la Comisión Quinta del Senado propuso a la plenaria una comisión accidental para hacer un riguroso seguimiento a las acciones de control de la grave emergencia causada por el vertimiento de petróleo, la cual fue aprobada. Le hace falta a Ecopetrol un verdadero equipo, crear unas verdaderas condiciones, una verdadera planta de reacción frente a este tipo de fenómenos. Si un caso tan sencillo como este no tuvo una reacción inmediata y capaz de controlarse, ¿ustedes se imaginan lo que representaría, por ejemplo, un daño que Dios no lo quiera en una refinería? Yo concluyo de aquí lo siguiente, que aquí lo que ha pasado nos duele a todos. La senadora Marixa Martínez denunció que Ecopetrol conoció las dificultades de revestimiento del LISAMA 158, según lo señalado por la Contraloría. La senadora del partido de la UMA Marixa Martínez insistió en que desde Ecopetrol no se procedió de forma correcta para poder enfrentar esta situación y consideró que la demorada reacción de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA se debió por error de la petrolera. Entre el 12 y el 15 de marzo se vertieron 550 barriles de crudo, lo cual fue informado por Ecopetrol a las quebradas la LISAMA y Caño Muerto. Esto tuvo una gran afectación. Yo tampoco considero que sea marginal y creo que en esto coincidimos todos los que hemos intervenido porque fueron 19 familias en las cuales en estas viviendas habitaban 79 personas, tuvieron que ser reubicadas y miles de especies de fauna y flora resultaron afectadas. Claro, la acción y en eso también uno no puede ser mezquino, la acción permitió salvar también otras tantas, pero sin duda lo que quiero resaltar es que fue una tragedia, unos hechos que generaron consecuencias supremamente graves. La senadora Marixa Martínez reclamó la tardía intervención de la ANLA, entidad que esperó nueve días para iniciar seguimiento, doce días para desplazar personal al lugar de la tragedia ambiental y veinte días para iniciar una investigación preliminar. El 2 de marzo Ecopetrol dentro de la misma empresa nota la presencia de hidrocarburo en el predio Las Palmas de Colombia que como acá lo mencionaron es contiguo al pozo Lizama 158. Al día siguiente Ecopetrol ya informa a la ANLA mediante la línea vital hasta el 12 de marzo y esto digamos obedece a los informes que fueron presentados a la comisión esta información la ANLA inicia el seguimiento del tema. El 15 de marzo la ANLA hace una visita de seguimiento a los planes de contingencia que ya había emitido. El 22 de marzo abre indagación preliminar contra Ecopetrol y realiza una nueva visita incluso creo que la directora asiste por primera vez en esa fecha. Al día siguiente solicita medidas preventivas. La congresista llanera por último fue enfática al señalar que la responsabilidad recae sin duda alguna en Ecopetrol pero también en las autoridades ambientales y en la debilidad normativa e institucional. Escuchemos ahora al senador Jorge Robledo uno de los citantes a este debate de control político sobre el derrame de hidrocarburos en la Lizama y sus consecuencias ambientales y sociales. El debate de control político que tuvo su primera sesión este martes fue citado por el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo quien aseguró que este afloramiento de crudo visto en la Lizama es el más grande que nunca se ha registrado en el país. Ecopetrol tiene una responsabilidad porque es que Ecopetrol es el operador de ese pozo Lizama 158 o sea que ahí hay una responsabilidad y las responsabilidades tienen que ser técnicas o sea que Pascual fue la causa del derrame cómo se manejó el derrame cuáles medidas de mitigación se tomaron hay un conjunto de responsabilidades que hay que mirar con qué juicio y con qué acierto las atendió Ecopetrol responsabilidad de flora de fauna ya lo dije sociales legales incluso hay que establecer responsabilidades legales entonces decía la primera responsabilidad sin duda habrá que precisar en qué términos le cae a Ecopetrol porque era el operador del pozo entonces el primero que tiene que salir ahí a dar explicaciones es Ecopetrol le toca a mi juicio dar explicaciones primero sobre por qué pasó lo que pasó y hasta dónde ha debido advertir lo que pasó o bueno qué sucedió con eso pero además debe dar explicaciones de cómo ya ante el hecho creado de ese derrame de ese chorro de petróleo que salió cómo actuó para digamos volver a controlar lo que estaba pasando y en tercer término también tiene que explicarnos qué hizo digamos en los cuerpos de agua afectada lo que hemos visto en la televisión cómo recogieron el petróleo lo recogieron bien etcétera etcétera este es un asunto que Ecopetrol tiene que una responsabilidad de salud Robledo aseguró que debe ser Ecopetrol la que responda por los daños ocasionados y llamó la atención sobre la hipótesis que influyó un aumento de presión para lo que pidió establecer causas y responsabilidades y garantizar el bienestar de las comunidades aquí se vuelve importantísimo establecer qué fue lo que pasó porque este es un debate al final de responsabilidades quién responde Ecopetrol el Ministerio de Minas el Medio Ambiente quién tiene que ver con este asunto pero habrá que establecer cosas y hay otras que ya están establecidas la primera que quiero dejar establecida es que ha habido un daño grave o sea aquí estamos hablando de 40 cuerpos de agua contaminados 24 kilómetros de la quebrada Lizama y el caño muerto un caño es otra quebrada pues llamémoslo así también contaminados varios kilómetros del río Sogamoso contaminados porque cayeron pues todo lo que estaba saliendo de ese de ese afloramiento cierto están afectados los puertos de la playa la cascajera San Luis de Río Sucio puerto Cayumba puente Sogamoso el Pedral y la lucha 1300 familias de pescadores pues que están teniendo dificultades o no están pudiendo vender su pesca perdieron la Semana Santa entre otras cosas 418 personas damnificadas 2.400 animales muertos y 1.300 rescatados y ha hecho un esfuerzo por salvar pues parte de esa fauna afectada y más de mil árboles de distintas especies afectadas o sea ahí hay un daño grave esa es la primera cosa que quiero señalar y es obvio que la posición mía de esta comisión tiene que ser la de señalar que el Estado colombiano tiene que responderles a esos compatriotas como tercera conclusión según Robledo no se debe manipular toda esta crisis para llevar a privatizar a Ecopetrol hay una cosa que me preocupa mucho toda la política que no es estrictamente de Ecopetrol sino del Estado colombiano de tercerizar a sus trabajadores o sea no es lo mismo ser empleado directo de una empresa que ser un tercero y un tercerizado y eso genera problemas de eficiencia de calidad del trabajo de comprensión de los fenómenos no es lo mismo tener un trabajador que lleva 20 años trabajando con una empresa a que cada año cambien al trabajador esto es en serio y en estos asuntos de riesgo el dato que tengo es que el 85% del personal que tiene que ver con desastres y emergencias es tercerizado yo creo que ese es un error de enfoque o sea yo creo que lo que tiene que ver con riesgos ambientales y cosas graves como en salud debe dársele una prioridad y eso tiene que ver con cómo se contrata y cómo actúan las empresas porque si ante el riesgo o ante el daño se crea una tensión entre el contratista bregando a sacarle harta plata a Ecopetrol y Ecopetrol bregando a proteger sus recursos porque están digamos en una tensión en esa relación por supuesto que eso no es lo mejor que pueda hacerse ahora la tercerización también esto es bien importante lo ha señalado mucho los trabajadores la uso del sindicato está haciendo que Ecopetrol casi que esté subcontratando toda su operación su operación de explotación y esto también aumenta el riesgo por su parte la senadora del partido Mira Gloria Estela Díaz dijo que en la investigación de lo que pasó se deja claro hasta dónde llegó la responsabilidad de las entidades como el Ministerio de Ambiente la Corporación Autónoma Regional CAR y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales entre otros no fue únicamente ni está en riesgo el río Sogamoso Caño Muerto Lizama la afectación va mucho más allá aquí hay un complejo humedal que no lo hemos tenido en cuenta pero también no solamente es ese complejo humedal está el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Serranía de los Yarigüís que tiene una extensión de 419.225 hectáreas así las cosas cuando se presenta esta contingencia ambiental como la que vivimos con el Pozo 158 no sólo estamos poniendo en riesgo la zona donde se ubicó el pozo sino la integridad de estos dos ecosistemas que son la provisión de agua que son la provisión de las actividades agropecuarias y pecuarias y de alimentación de toda esta zona continuamos en nuestro programa hablando hoy sobre el debate de control político que se dio en la Comisión Quinta del Senado un especial sobre todo este importante tema para el país la USA también tuvo su espacio en este escenario de control político allí su presidente hizo énfasis en la defensa de ecopetrol por parte del abuso pero aseveró que el sindicato no podría dejar de denunciar este hecho tan grave para la nación la organización sindical dio a conocer a la opinión pública qué fue lo que pasó con el Pozo Lizama 158 hemos defendido defendemos y defenderemos a ecopetrol defendemos la industria petrolera siempre y cuando se desarrolle de manera responsable amigable con el medio ambiente no se afecte en la fuente de agua de hecho una de las consignas permanentes del sindicato es luchar por evitar la privatización de ecopetrol en dos meses estaremos presentando un pliego de peticiones a ecopetrol en el que le estaremos planteando la modernización de la refinería de Barranca Bermeja la no venta de los campos de producción la no venta del transporte de ceniz eso para evitar que el patrimonio más valioso que tenemos los colombianos sea privatizado ecopetrol debe reparar integralmente los territorios y las comunidades sea lo primero aclarar que cuando un pozo está inactivo tiene dos posibilidades una que se selle o que se abandone técnicamente de manera definitiva o la otra posibilidad es que se cierre temporalmente consideramos que eso se debe dividir en dos esa inquietud de esa pregunta la primera es una cosa es investigar la causa raíz por la cual se genera la sobrepresión hay una hipótesis del hidrodinamismo generado por la represa hay otra hipótesis que es la presión misma del pozo como quiera que son yacimientos ricos y con alta presencia de gas pero independientemente de cual es la causa que no debe ser de poca monta sino que tiene que naturalmente obedecer un estudio técnico si queremos decir frente a la segunda parte que proponemos con relación a esta inquietud es que pasó con el ISAMA 158 en nuestro criterio se tomaron decisiones equivocadas esta tragedia se hubiese podido evitar pero en el reporte de trabajo del pozo dice que se trabajó del 19 de noviembre del 2017 al 14 de diciembre del 2017 trabajó una empresa contratista el pozo fue intervenido para abandonarlo definitivamente el pozo presentó problemas mecánicos muy severos ecopetrol sabía que el pozo tenía dificultades en el revestimiento y en el cemento es decir en su integridad en su conjunto ecopetrol o quien haya tomado la decisión se equivocan como quiera que definen dejar cerrado temporalmente el pozo a pesar que en la cabeza del pozo estaban referenciándose a través de indicadores de manómetros 500 libras de presión como van a dejar un pozo abandonado si está presentando esos diferenciales de presión en cabeza de pozo sabiendo aún que el pozo tiene dificultades en el revestimiento y en el cemento hay antecedentes que debieron y deben ser tenidos en cuenta Lizama 13 en 1966 ubicado presidente escasos metros de Lizama 158 se incendió fallecieron 7 trabajadores se incendió en Lizama 100 por allá en la década de los años 70 entonces en nuestro criterio ha sido equivocada la determinación de no seguir trabajando en el pozo sacar las herramientas los tubos las varillas los empaques y abandonar definitivamente el pozo si esa operación se hubiese realizado sencillamente esta tragedia este impacto ambiental no se hubiese generado en Lizama 158 es el único pozo que está conectado con la formación Lizama los otros pozos del área están conectados les aporta el crudo la formación es mugrosa colorado y la paz este pozo Lizama 158 en este intervalo en este periodo de tiempo aportó 34 mil 626 barriles de crudo es decir netos 35 mil barriles aproximadamente de crudo 43 millones de pies cúbicos de gas eso significa que esa formación tiene suficientes reservas de hidrocarburos de crudo y gas nos preocupa que aquí pueda ocurrir lo mismo que pasó con las iras infantas en el año 2005 el gobierno nacional el señor Isaaya no dice en ese momento presidente de ecopetrol no estaba usted presidente claro en ese momento tomaron la decisión argumentando que como la siria infanta producía 4 mil 500 barriles de buscar un socio estratégico y es así como le entregan a una multinacional la mitad del campo hoy ese campo que producía 4 mil 500 barriles produce 45 mil barriles diarios la mitad para la multinacional y la mitad para ecopetrol y porque eso no pudo ser directamente de ecopetrol cuando vamos a mirar los trabajos encontramos que lo único que han hecho es perforar e inyectar más agua de hecho los trabajadores que laboran allá en esa área son buena parte funcionarios de ecopetrol es decir la experticia técnica que han hecho aquí en ecopetrol la ponen pues en un escenario diferente cuando ese tipo de situaciones creemos son equivocadas en razón a que se está privatizando la operación directa de nuestros campos reiteramos nuestro compromiso con la defensa de ecopetrol que se determine la responsabilidad frente a este hecho y naturalmente que se desarrolle una industria con responsabilidad con todos los grupos de interés con el medio ambiente con las comunidades con todo el entorno y que por supuesto eso no signifique afectar la fuente de agua somos defensores de la industria pero también de nuestra fuente de agua muchas gracias un saludo muy especial para todos nuestros televidentes a través de Nación TV y por supuesto enlace televisión y a quienes nos ubican a través de la página web www.usofrenteobrero.org nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero informativo de la clase obrera abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional www.usofrenteobrero.org